Y después de que se frustró la llegada de Norma Piña al Senado para debatir sobre los fideicomisos, el presidente López Obrador dijo que no hace falta que Norma Piña visite el Senado. ¿Ustedes están de acuerdo con el presidente López Obrador? ¿Creen que sería un espectáculo más? ¿O creen que sí sería de gran importancia que ella se presente representando a todos los trabajadores del Poder Judicial defendiendo ese dinero? Pues vamos a escuchar qué es lo que dijo el presidente López Obrador. Es más espectáculo y puede significar falta de respeto a quienes asisten. Bueno, si se puede argumentar, lo que tienen que hacer los del Poder Judicial es explicar por qué ganan 700 mil pesos mensuales. Nada más eso es lo único que tienen que hacer. Y miren, hablando de dimes y diretes, justamente eso fue lo que sucedió, porque los senadores se enfrentaron, de diferentes partidos, pero se enfrentaron por el tema de los fideicomisos. Ese acuerdo no lo conocemos todavía y ya ustedes lo aprobaron. Me parece absolutamente impropio, fuera de lugar, que se vaya a votar un acuerdo para modificar comisiones y la segunda fuerza con representación en esta Cámara, les guste o no les guste, ni siquiera conoce el acuerdo. Aunque haga berrinche, aunque grite, con su firma o sin su firma, la mayoría representada en la Junta de Coordinación Política están las firmas suficientes. Esta comisión, hasta antes de su supuesta modificación, tenía 14 integrantes. Hoy tiene 16. Dos más, uno de Morena y uno del Partido de Trabajo. ¿Para qué? Para garantizar una abrumadora mayoría. No se vale, Presidenta, de verdad, que ustedes que presumen y se llenan la boca diciendo que son diferentes, resulten que son diferentes, pero peores. Como tengo mayoría y en la comisión, no me va a dar o corro ese riesgo, entonces voy y modifico el número de integrantes para tener más integrantes. ¿Por qué estamos hablando? ¿Esos que votaron reformas constitucionales con el Senado lleno de vallas de hierro soldadas? Ahora resulta que esos son los puritanos del proceso legislativo. En el documento estaban las firmas de la mayoría de los integrantes de la Junta de Coordinación Política, pero ahora resulta que tenemos que estar cediendo a los caprichos de una posición despondada, moralmente derrotada. Hay un senador que estuvo a punto de creer un infarto ahorita porque se ponen muy mal. Morena tenía un espacio, que era el senador Elí Cervantes. No mandamos sustitución. Lo que estamos haciendo es en uso de nuestros derechos como grupo parlamentario. Sustituimos. El Partido del Trabajo no tenía representación y se mandó su propuesta. Quiero pedir que se retire mi firma. No quiero ninguna mala interpretación. Asumo la responsabilidad de haber firmado de buena fe, pero no fue lo que se me dijo por parte de quien representa a la CUCOPO, que merece mis respetos, pero al final de cuentas no puedo permitir que mi firma esté en ese acuerdo. De lo que estamos hablando es realmente de una ficción de poder empujar para sacar algo que les han instruido desde el Palacio sacar y sacarlo hoy. Hoy, hoy, como dijo alguien. A ver, algo que también están ahí compartiendo, en especial Julián Rementería, es que después de que se enfrentaron entre senadores, pues lo entrevistaron más tarde, en donde señaló que Norma Piña no va a asistir al pleno, pues los legisladores morenistas dijeron que no la querían recibir y afirmó que están cumpliendo una instrucción desde el Poder Ejecutivo, que quien es quien les manda y les está prohibiendo pensar, debatir acerca de eso, que justamente hay una nota en donde dice la invitación de Morena a Norma Piña activó luces rojas en Palacio Nacional. ¿Ustedes creen que sea así? Y por eso el presidente López Obrador dijo que no era necesario que Norma Piña asistiera al Senado de la República, porque por otro lado aquí el senador del PRD, Miguel Mancera, dijo ya sabemos qué es lo que va a suceder con la desaparición de esos videocomisos, pero vamos a ver qué es lo que piensa él. Está cantado lo que va a suceder. Ustedes lo van a aprobar con su mayoría, nosotros lo vamos a impugnar en acción de inconstitucionalidad y el Poder Judicial tiene la obligación de resolver que es inconstitucional. Y claro, la argumentación va a ser es que ellos mismos se conservaron sus privilegios. No, es que ellos volvieron a salvar la inconstitucionalidad de lo que aquí se ha planteado. Con sorpresa escuchamos hace unas sesiones y aquí hay quienes lo escucharon, que un integrante de este Senado dijo no le tengamos miedo a la inconstitucionalidad. Así lo dijo, está arrastrado y aquí hay quienes lo escucharon de Morena. Entonces, ¿entonces a qué? O sea, ¿cuál es nuestra función entonces? Está cantado lo que va a suceder. Bueno, esto no termina aquí porque resulta que ahora Xochitl y Galvez dice que los fideicomisos del Poder Judicial no tienen absolutamente nada que ver con los ministros porque vamos a ver estas declaraciones de un morenista en donde él reconoce que la eliminación de los fideicomisos sí afecta a los trabajadores. Estamos en contra tajantemente de los privilegios y los excesos económicos con los que se ha conducido durante mucho tiempo la alta burocracia judicial. Eso ya no puede existir en el país. No obstante, de los trece fideicomisos que con esta reforma se propone que se extingan hay seis que afectan derechos adquiridos de los trabajadores del Poder Judicial no de la burocracia de élite y de los altos mandos sin contra las prestaciones exorbitantes. La afectación de un derecho ya adquirido en este caso derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial considero sin constitucional merma la eficiencia de la fuerza laboral que opera en nuestros sistemas de imparación de justicia. Altera los principios constitucionales de procurar una justicia pronta y feita consagrados en el artículo 17 constitucional y para el caso de los trabajadores estaremos aplicando retroactivamente una disposición en su perjuicio. Si de eliminar los excesos y los abusos se trata me parece que la modificación a este segundo párrafo del artículo 124 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación era falla en el propósito. Hay algunos de estos fideicomisos nuestra legislación reconoce y garantiza derechos fundamentales para todos los trabajadores. Pues ahí teníamos esto además de que Damián Cepeda panista afirmó que la Corte le hacía el trabajo al presidente cuando el presidente de la Corte era Arturo Saldívar. Yo me voy a centrar en el tema. La verdad la cosa es que tristemente este debate es político no es un debate técnico. Ojalá y lo fuera pero queda clarísimo el presidente se ha encargado todos los días de dejar muy claro que se trata de atacar al Poder Judicial al grado que el día de hoy señala que ni siquiera quiere que se dé un diálogo entre el legislativo y el judicial. O sea, su objetivo claro, visible, patente es lastimar la credibilidad del Poder Judicial ante una molestia evidente por resoluciones que no le han sido favorables. Curiosamente muchas le han sido favorables. O sea, el Poder Judicial ha decidido resoluciones a favor y en contra de decisiones de este legislativo dependiendo de si son constitucionales o no. Esa es su labor por eso existe particularmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A mí no me gustan muchas de sus resoluciones yo en muchos casos creo que le hacen el trabajo al Presidente de la República particularmente en la etapa del Presidente Saliba y muy particularmente cuatro ministros y ministras de la Corte que evitaban que se declararan constitucionales muchas reformas que lo eran. Hoy se entró en una etapa distinta y están tomando decisiones analizando caso por caso y en algunas se tiende a generalizar pero en algunas algunos ministros si me permiten acá por favor yo los escucho con la atención y en algunas ministros pareciera que estaban haciendo razonamientos independientes y en otras pues no desgraciadamente familia pues aquí tenemos el contexto de todo pero ya queda en ustedes como lo percibieron así que déjenmelo aquí en los comentarios como siempre y recuerden que nos vemos mañana en un siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias!